El Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua alertó este martes de la necesidad de contar con información real sobre el COVID-19 para proteger a los médicos y el personal sanitario que están en la primera línea de contención de la pandemia en el país. Los científicos urgieron en un comunicado información completa, veraz y oportuna frente a la política secretista del gobierno de Nicaragua, que sostiene que en el país existen tres casos activos de coronavirus, mientras le dan seguimiento a las personas que lo ameriten sin precisar ningún otro dato. La Organización Panamericana de la Salud aseguró este martes que el régimen orteguista les está reportando adecuadamente el avance de la pandemia en Nicaragua. A pesar que hace una semana el subdirector de ese organismo, Jarbas Barbosa da Silva, afirmó no contar con datos para hacer una evaluación sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, dijo durante una conferencia de prensa virtual que el MinSA participa activamente en las reuniones regionales de los diferentes ministerios de salud, pero que el gobierno de Ortega ha establecido un único canal de comunicación. La declaración del doctor Ugarte se da en un momento en que el MinSA ha restringido aún más la información a la ciudadanía. Dos semanas atrás, la directora de la OPS, Carisa Etienne, expresó su preocupación por la negligencia estatal frente a la pandemia y el desacato a las medidas recomendadas como el distanciamiento social, la aplicación de pruebas y el rastreo de los casos. En la última semana han aumentado las denuncias corroboradas por expertos independientes de la salud de posibles casos de coronavirus que el gobierno se niega a reconocer y de darle al seguimiento. Después de otros 15 días de ausencia en el cargo, el presidente Daniel Ortega reaparecerá en un acto oficial el próximo 30 de abril, informó su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Daniel Ortega es el único mandatario del continente ausente ante la amenaza de la pandemia del COVID-19. El pasado 15 de abril, cuando brindó un mensaje de 25 minutos en cadena nacional, Ortega había cumplido 34 días de ausencia, pese a la emergencia mundial del coronavirus. Desde entonces no se le ha vuelto a ver públicamente, mientras su gobierno aún no decreta medidas económicas ni sanitarias para hacer frente a la pandemia. Por el contrario, promueve actividades públicas que facilita la propagación y contagio. El próximo jueves 30 de abril, los diputados andinistas sesionarán públicamente en la ciudad de Matagalpa. La emergencia sanitaria del coronavirus a nivel global producirá una caída en la recautación tributaria en Nicaragua en 2020, que podría mermar la capacidad del gobierno para continuar pagando su planilla y financiar las operaciones del Estado. Las diferentes cámaras empresariales del país han registrado bajas considerables en sus actividades económicas. En el último mes, la Cámara Nacional de Turismo ha sufrido una caída en sus actividades entre 70 y 90%, mientras los grandes hoteles del país reportan tasas de ocupación de apenas el 5%. El impacto del coronavirus en la economía nacional ya está causando efectos con la contracción del consumo y los servicios, la reducción de las remesas e impuestos y podrían perjudicar la libre convertibilidad de la moneda y aumentar la devaluación y la inflación. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les invitamos a ver el knockout de COVID-19 y Laureano en el Aeropuerto Internacional, en las noticias satíricas de La Última Mirada News.